Hola que tal a todos, bienvenidos a otro video de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores Aquí estamos grabando un video para el canal para enseñarles lo del nuevo evento Pero antes de ir al evento como tal, no se te olvide reclamar tus créditos diarios Y vamos a ir al evento de la AK117, que por cierto, yo no se si se habían fijado, hay un aerosol En donde está el operaciones especiales 1, que se llama thumbs up, con los dedos arriba, que son los likes Y este, como se llama, es el aerosol, es el que todo buen botcito sin nombre debería de tener en su killcam al final Si sabes a que me refiero Y bueno, pues vamos a reclamar entonces la AK117 Te tomamos foto Es más, también nos la vamos a equipar en el Battle Royale Yo tenía la del pase de batalla Pero nos vamos a poner esta que está más chida Mira ahí en el silenciador O en la boca de cañón, mejor dicho Ahí tiene esa Entonces ese amuletito que le cuelga y también en la culata Y ahorita la vamos a ver De hecho Quería tirarle aquí Para que vieras Ya después de reclamar el lote Te salen Unas cajas gratis Entonces estoy enseñándoles esto Porque como no todos ven los videos Por ejemplo lo mencioné en el video de ayer Y creo que en el de antier Ay, me dio ocho nada más Entonces ahorita le vamos a tirar hasta que nos dé la caja Y para enseñarte que trae la caja Ahí está Caja limpieza de primavera Y todavía tengo ocho para tirar A ver qué podemos hacer Y para que nos dé más Más martillitos Creo que termina el Para nosotros El 9 de abril A las Pues a las 6 de la tarde Hora de la Ciudad de México Que es cuando reinician el servidor Vamos a Aquí al inventario Y aquí está Y pues dan una M4LMG Épica Y con esa animación Que a lo mejor no es la más chida de todas Pero pues Peor es nada También viene un traje aéreo Un paracaídas Una mochila Con animación Y una Un gasnova Bueno Ahora como les había dicho Íbamos a tirarle Vamos a darle una tirada A cada ruleta Por un CP Entonces Nos quedan 29 boletas Y vamos a Darle Porque me gusta La La skin de Artery Está guapa ¿No? Como se le mueve el pelo Su corbata Y además Este hace juego Con la skin De Que sacamos De esta Park Bueno Vamos a darle Y Por cierto Pues como Consuelo Ya no utilizo Snipers Pero pues La ZRG No está fea El traje aéreo Tal vez para tener Uno Diferente Porque todos los demás Se me hacen porquerías Mira Por andar hablando Me dio el traje aéreo Ya para la próxima Mejor digo Que de consuelo Me dé la skin Del personaje Ahí lo equipamos Bueno Ahora sí Vamos al evento Y vamos a ver Qué Trae Eh Son 6 y 6 12 20 28 30 48 Medallitas Y Para sacarlas Tenemos que Ganar una partida Jugar 3 partidas Matar a 20 enemigos Con cualquier fusil De precisión En solo francotiradores Mata a 25 enemigos Con cualquier fusil De precisión Primero 20 Luego 25 Consigue la medalla Un tiro Una baja Y ganar 3 partidas A ver Te voy a enseñar La medalla Aquí nos vamos A colección No Es en logros Y aquí están Las Medallas Y este está Casi hasta abajo Creo Aquí está Mira Yo tengo 6999 Me falta una Para tener las 7000 En todo este tiempo Que he jugado He sacado esta medalla 6999 Mataste a un enemigo De un disparo Es decir Si le das Hitmarker Y luego le vuelves A disparar Y lo matas Pues ya no te da La medalla Tendrías que darle En la cabeza O en el pecho Según con que sniper Y Vamos al modo De solo francotirador Crossfire Roast Killhouse Raid Summik Y Highrise Aquí están Si no mal recuerdo Ellos Te dan Escoger La Locus O la Ah ¿Cómo se llama Esta? La DLQ Tenía Puesto ahí La Skin De Del Mercenario 5 Estuvo raro Eso Ahora Para que no Te lo compliques Para que sea Más fácil Vamos a jugar Contra bots Este lo voy a bajar Mira este Strayhard Este Strayhard Este Strayhard Nos vamos a salir Dos veces De la De la partida Y a la tercera Ya nos toca Contra bots Aquí no te preocupes Si Si te sales De la partida No te banean En donde Si te banean Es en Multijugador Igualadas Y En el Torneo Mira este Strayhard Este Strayhard Dísimo Y este Strayhard Entonces ya La tercera Al entrar Ya te tocan Bots Y entonces Así ya Aseguramos Aseguramos Ganar la partida Y Hacer las kills Va a ser Más sencillo Sobre todo Sacar la medalla Hay que sacarla Dos veces Si te Si te guardaste De memoria Como era la Mira está la DLQ Ah es el Arctic Ay pero no es Mi clase Ahí está un tiro Una baja Una vez Ahí está Dos veces Me gustaría Hacer Diez kills Por lo menos Hacer Diez para Para que me vaya Contando Para el diamante Para que me vaya contando Atrás Frito Me disparó Justo Cuando me volteé Eso quiere decir Que ya están Haciendo acá atrás Tenía protección Ahí I'm hurt Friendly orbital Laser deployed Sniper 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 Debió Estoy Gracias Compañero Acá Y otro Sniper a la mente qué tal mira aquí tengo la el aerosol de ups pero cualquier bolsito sin nombre que se respete tendría ahí la nueva el nuevo aerosol de del bolsito el de camps mira qué chido fuimos el mvp mira con dos tres con 12 skins de ruleta no sé si le avanzamos en el diamante espero que si hayamos hecho bueno del evento mata un enemigo consigue la medalla un tiro a una baja dos veces ya la tenemos gana una partida solo francotiradores ya nos contó la primera mata 20 enemigos con cualquier fusil de precisión matamos 14 eso es eso es bueno le vamos avanzando al sniper al diamante mata 25 enemigos nos faltan 11 juega dos partidas mj este es de los diarios y este es de las de los huevos de pascua mira gana tres partidas ya nos contó la primera entonces así es más fácil de hecho aquí le damos en más tiro lejano represión aquí está un tiro una baja 14 veces fueron las kills que hicimos no y el evento como tal gana una partida y consigue la medalla de hecho vamos a tomarle foto para la miniatura gana tres partidas de hecho este lo vamos a terminar jugando mañana porque estoy segurísimo que lo van a meter en guerra de clanes tenemos lugares tenemos 21 lugares disponibles si te quieres unir a nuestro clan lo único que les estoy pidiendo es que hagan sus tres partidas diarias mira aquí dice bonos diario tres partidas y ya con eso ya te da muchos puntos yo ahorita en este modo llevo 4200 y si juegas 10 partidas con un compañero del clan ya te estará dando el máximo de monedas y el máximo de cofres para sacar el personaje ahorita está el firebreak ya le compramos su traje ya compramos el la argus épica y ya nada más pues vamos a juntar más monedas para ver pues si nos compramos el resto de basurilla que hay en la tienda pues eso es todo por el video chavos espero que les haya ayudado les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bye